Un día tenemos la presencia especial de... Después les cuento Cuando el sol se fue Caio sobre ti La noche fría Logro alcanzar A tocar Lo irreversible Media vuelta a tu cuello Media vuelta a tu costado Media vuelta a tu cuello Media vuelta a tu costado UUH 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 Un lugar común Un espacio total El tiempo se va Y vete a lo profundo Cuando el sol se fue Nunca yo sobre ti Logro alcanzar A tocar lo irreversible Media vuelta a tu cuello Media vuelta a tu costado Media vuelta a tu cuello Media vuelta a tu costado Media vuelta a tu costado Hay un lugar común Oh, oh, un espacio total Oh, oh, el tiempo será Oh, 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 oh Y vete a lo profundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando el sol se fue, cayó sobre ti La noche fría logró alcanzar A tocar lo irreversible Media vuelta a tu cuello Media vuelta a tu costado Media vuelta a tu cuello Media vuelta a tu costado Media vuelta a tu costado